A pesar de que estamos llegando ya al último tramo del año, nosotros tenemos inscripciones abiertas para quienes todavía no se decidieron durante el año, puedan comenzar hoy mismo una carrera, porque está abierta la inscripción, tanto para un inicio de noviembre, que ya está comenzando, como para el inicio de marzo. En ambos casos hay promociones importantes a nivel de matrícula, de descuentos en las primeras cuotas, por ejemplo, para lo que es el inicio de marzo de 2023, además del 100% de la matrícula bonificada para quienes se inscriban en el mes de noviembre, tienen un 20% de descuento durante el primer semestre, lo que es más que interesante. Esto es en todo lo que es tecnicaturas y carreras de grado de la Universidad de La Pascal, que bueno, nuestra propuesta es bastante extensa, hay carreras en relación a lo que es comunicación, administración, derecho, higiene, turismo, marketing, la verdad que seguridad, hay muchísimas carreras, bueno, lo que es administración de empresas, también hay carreras nuevas que por ejemplo hay en San Carlos, que tienen muchas industrias, que aplican perfectamente como es la licenciatura de negocios digitales, la de operaciones y logística, entre otras, que son carreras nuevas, que todas están desarrolladas en esta modalidad online, de tal manera que la puede hacer cualquier persona independientemente si está trabajando, si tiene horarios complicados, puede hacerlo perfectamente. Y hasta, perdón, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Bueno, la inscripción, como te digo, ahora para el inicio de noviembre, que este inicio de noviembre es un inicio, digamos, de un cursado de verano, más acotado, más económico porque tiene menos cuotos que abonar, por supuesto, comienza ya ahora y está abierta la inscripción esta semana y la otra, y ya cierra. Y después sigue abierta la inscripción para lo que es el inicio de marzo. Y también, bueno, esta semana abrió la inscripción para todo lo que es diplomaturas. Las diplomaturas, les recuerdo que son cursos de especialización, que tienen una duración entre 6 y 9 meses aproximadamente, en diferentes temáticas, hay más de 40 diplomaturas disponibles, y si bien comienzan en abril, está abierta ahora la inscripción y con promos especiales por la semana del Cyber Week. Así que, bueno, aquellos que quieran interiorizarse pueden hacerlo a través de nuestras páginas. Quería citar alguna de las diplomaturas que por ahí, por ejemplo, tenés lo que es asesoramiento financiero, para todo lo que es mutuales, entidades bancarias, de ciberseguridad para todas las empresas que hoy están lidiando también con esas cuestiones de invasiones de hackers y demás, de datos, que es interesante resguardar. Entonces, a través de esta diplomatura tienen la posibilidad de aprender a hacerlo, de compras y abastecimiento, como te digo, también para la parte de industria. Para aquellos que les interesa incursionar en lo que es monedas digitales, tenemos una especial de criptoactivos y finanzas digitales. También tenemos todo lo que es en relación al medio ambiente, como energías renovables, gestión deportiva. Sí, hay la verdad que... Hay para todos los gustos. ...conoramos, exacto, bastante amplio. En e-commerce y marketing digital, que también son dos temáticas que realmente sí o sí tienen que abordar todas las empresas en este momento porque, digamos, ha cambiado la forma de comerciar y no basta con publicar en las redes sociales para poder vender, sino que hay que armar, digamos, todo el circuito, tanto para poder cobrar, para poder visionar distintas estrategias de distribución y demás, que, bueno, a través de estas diplomaturas pueden obtener el conocimiento necesario. Olga, ¿las diplomaturas las puede realizar cualquier persona? ¿Tiene que ser alguien que ya tenga un título previo en cuanto a la temática que elija? Depende, sí, depende de la temática un poco, porque, por ejemplo, tenemos unas cuantas en derecho en las cuales se requiere tener título de abogado, en otras no se requiere un título específico, pero generalmente son diplomaturas que tienden a un público ya profesional o que ya está trabajando en la temática, al menos. Por ejemplo, tenemos una diplomatura en agronegocios que, por supuesto, no requiere título de intermedio, pero sí experiencia en el tema, ¿sí? Perfecto. Dedicada a todas las empresas del agro o particulares también. Para quienes quieran aprovechar esta promo de Cyber Week que comenzó esta semana, bueno, ¿hasta cuándo va a estar vigente? ¿Y dónde pueden consultar? Bueno, está vigente hasta el lunes, sí, hasta el lunes, justamente, y pueden consultar a través de nuestras redes, nos encuentran como VPSanCarlos o Red Pascal San Carlos, en Facebook, en Instagram, a través de esa red pueden hacer las consultas que quieran y les podemos enviar la información de cada propuesta en particular. Y otra cosita que quería adelantarles, que es una novedad muy importante que tenemos para el 2023, es la incorporación de una nueva modalidad un poco híbrida a la que tenemos habitualmente, que es la online, que se trata de la online plus. ¿Qué es online plus? Es, bueno, es el agregado de clases sincrónicas, ¿sí?, diarias para los alumnos del primer semestre. Esto es porque también tenemos interés en sanar un poquito la brecha que tienen, sobre todo los alumnos de secundaria, acostumbrados a un sistema presencial, donde está el docente siempre guiándolos, a el sistema online que requiere de una autogestión para la cual no siempre están bien preparados. Entonces, a través de esta modalidad mixta, en este primer semestre los alumnos pueden ir aprendiendo a organizarse con el respaldo del profesor y con las pautas básicas para después poder proseguir solo. Es decir, que los alumnos van a tener contacto con los profesores por un tiempo. Exactamente, exacto. Pero esta modalidad, te digo, es optativa. Ajá. Porque muchísima gente de la que nos elige siempre está complicada con los horarios para conectarse, entonces sigue la modalidad online, donde tenés también las clases, nada más que están grabadas, tenés la posibilidad de tutorías, o sea, tenés absolutamente lo mismo. La única diferencia entre una y otra es que en la online plus tenés la clase en directo, sería. Claro. Y vos podés hacer ahí mismo la aplicación. Gracias.